Pues las personas que están entrando. Gracias. Bueno, compañeras y compañeros, vamos a dar inicio a esta plenaria de ratificación de acuerdos y de resultados que hemos tenido en esta fecha memorable del Congreso Nacional Indígena, donde ya hemos integrado nuestro Consejo Indígena de Gobierno y ya hemos nombrado a nuestra vocera. Vamos en primer lugar a darle la palabra a las compañeras madres que están presentes aquí, de los estudiantes de Ayotzinapa, que tienen una lucha fuerte por la presentación de sus hijos y nuestros hijos. Les damos la palabra, compañeras. ¿Por qué vivos se los llevaron? Vivos los hijos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los hijos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los hijos. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ni perdón, ni olvido. Castigo a los culpables. Ni perdón, ni olvido. Castigo a los culpables. Si, los hijos. Ni perdón, ni perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 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 quince. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, justicia, 45, 45, 46, justicia. Buenas tardes a todos, de antemano, a nombre de los 43 padres y madres, les damos las gracias por habernos permitido estar con ustedes y darnos un espacio. Nuestra lucha camina abajo y a la izquierda. Ayotzinapa, Guerrero, a 26 de mayo del 2017. Hermanas, hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del CNI, desde los valles de Ayotzinapa, municipio de Tixtla de Guerrero, reciban un fraternal y combativo saludo de las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos forzadamente, asesinados y heridos por este gobierno criminal. Primeramente, queremos informarles que a 32 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos, el gobierno de México sigue sin ofrecer verdad y justicia. Desde el 26 de septiembre del 2014, a la fecha podemos destacar tres momentos de la lucha incansable de los familiares, de los estudiantes desaparecidos y ejecutados y heridos. El primero tiene en lugar un lapso de indignación generalizada que entró en un reflujo cuando la PGR dio a conocer su verdad histórica. El segundo abarca en el año 2015, que comprende la lucha por reventir la mentira del gobierno. El 6 de septiembre, el grupo indisciplinario de expertos vio a conocer su primer informe, con pruebas científicas de alto rigor y evidencias contundentes. Hizo añicos la verdad de la PGR. El informe y sus recomendaciones denunciaron las felicidades y omisiones de las pesquicias de la PGR. Particularmente, resalta que el basurero no es el destino final de los desaparecidos y que, por el contrario, existen otras rutas de desaparición y líneas por indagar, tales como la participación del Ejército Mexicano, Huizuco, que la Policía Federal participó, la telefonía celular y el trasiego de droga de Iguala, Chicago. El tercer comprende la lucha y la exigencia de los padres y madres de familia para que el gobierno avance y agilice los cuatro líneas de investigación descritas, mismas que permanecen estancadas desde el año pasado. Para nosotros, las cuatro líneas son las luces tenues que nos pueden llevar al paradero de nuestros 43 muchachos. No obstante, estamos conscientes de que a este gobierno no le interesa que las víctimas tengamos la verdad y justicia. Estamos interesados en realizar cálculos políticos en el 2018. Por eso, su apuesta es administrar nuestro caso hasta la fecha. Para el gobierno investigar las cuatro líneas de investigación, es seguir moviendo los hilos que renuevan la podrenumbre de las instituciones de un estado decrépito y corrompido hasta la médula. Por ello, estamos convencidos que con la lucha de los pobres, los de abajo y de las víctimas, como tenemos que avanzar para lograr paz, con justicia y dignidad, para lograr un mañana luminoso y promisorio. En esta ruta, se inscribe la lucha de ustedes, hermanas, hermanos, una lucha al lado del pueblo y de los de abajo. Desde Guerrero y desde nuestras trincheras de lucha, saludamos los trabajos de este Congreso. Seguimos atentos el desarrollo de su lucha y les decimos, no nos dejen solos y es encontrar con vida a nuestros 43 muchachos y lograr un mañana mejor. Atentamente, el Comité de Padres y Madres de los 43 normalistas y la normal de Yoxinapa. Muchas gracias. ¡Viva a los asesinos! ¡Porque vivos en los viejos! ¡Viva los queremos! ¡Y que no y olvido! ¡Castima a los asesinos! ¡Porque no y olvido! ¡Castima a los asesinos! ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida! ¡Y los pasacrados serán venganos! El pueblo organizado, luchando, entonces, lucha, 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 no debes de luchar, por los bienes vivos, se utiliza el popular. Y una asesinada más. Y una asesinada más. Sí, nos podemos sentar, compañeros y compañeras, para continuar con la plenaria. Gracias. Propósitos y estrategias del Consejo Indígena de Gobierno, acuerdos de la plenaria del día 28 de mayo de 2017. Que el Consejo Indígena de Gobierno sea vigilante de los derechos de los pueblos. Que se nombre un parlamento que nos defienda ante los despojos. Que el Consejo Indígena de Gobierno se aboque a la enseñanza de las lenguas originarias. Que el Consejo Indígena de Gobierno sirva para actuar y movilizar a todo el país. Crear núcleos organizados, levantar una organización nacional para potenciar el Consejo Indígena de Gobierno. Facilitar y ayudar a visibilizar las problemáticas. Crear vínculos prácticos para transformar el país. Involucrar a las generaciones futuras, la juventud y niñez, para que vayan conociendo la ideología, los usos y costumbres. Acompañar al Consejo Indígena de Gobierno. Que sirva para dar información de todo el país. Hacer visible nuestra protesta. No olvidar la lucha desde la autonomía y la autodeterminación. El Consejo Indígena de Gobierno debe crear consejos indígenas de gobierno a nivel Estado, región o comunidad. Tomando en cuenta los acuerdos de San Andrés que sean base de una nueva constitución. Que el Consejo Indígena de Gobierno debe usar la metodología, ver, pensar y actuar. Dejar de lado el individualismo. Tomando en cuenta los acuerdos de San Andrés y los siete principios del EZLN. Hacer una limpieza y preparar el camino en paz. Impulsar la educación alternativa con enfoque de descolonización del pensamiento. Rechazando el modelo educativo neoliberal. Respeto a los derechos humanos e indígenas. Estos son los acuerdos tomados en el punto uno en las diferentes mesas. Vamos a pedir a los compañeros que están acá presentes, delegados y concejales. ¿Estamos de acuerdo con estos puntos, compañeros? Sí. ¿Alguien está en desacuerdo? No. Entonces, esos acuerdos son los que van a regir dentro del Consejo Indígena General de Gobierno. Un aplauso. Recordamos que estamos presentes, mil cuatrocientos ochenta y dos personas que fueron registradas. Entre ellos, doscientos treinta concejales, incluidos los concejales de las comunidades zapatistas. Vamos adelante, compañeros. Un aplauso para todos nosotros. A continuación, vamos a tener la lectura de un comunicado en apoyo al pueblo wixárika que está en estos momentos sufriendo la represión y el hostigamiento del Estado y de los narcotraficantes. Vamos a dar la palabra al comandante. A continuación, solidaridad y apoyo con el pueblo hermano wixárika, al pueblo wixárika, a los pueblos del mundo, reunidos en la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena para México en el Ciresi Unitierra, Chiapas, los pueblos, naciones y tribus indígenas que conformamos el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les decimos al pueblo wixárika que estamos juntos, que su dolor y su rabia son nuestros también, y el caminar de su lucha histórica es parte de la esperanza que tenemos como país y como mundo. Repudiamos y condenamos el cobarde asesinato de los compañeros Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres, de la comunidad wixárika de Huauta, San Sebastián, Temonahuachitlán, en el Estado de Jalisco, el pasado día 20 de mayo del presente año, a manos de sicarios de la delincuencia organizada que no puso ser sin la complicidad absoluta de los malos gobiernos en todos sus niveles, pues la riqueza de su tierra es ambicionada por los poderes del capital que no conoce límites y usa a sus grupos narcoparamilitares para tratar de desmantelar una organización tan ejemplar como la que tienen los wixaritari. Sabemos que no lo logramos porque no lo han hecho ni lo harán nunca porque el tejido que mantiene vivo a los pueblos originarios sostiene también la esperanza que estamos juntos construyendo para que un nuevo mundo nazca de la resistencia, la rebeldía y la determinación de seguir existiendo. Saludamos la ejemplar defensa de su territorio que encabezó el compañero Miguel, sin dar un paso atrás y las veredas que la comunidad de San Sebastián está dando por recuperar cerca de 10 mil hectáreas invadidas por ganaderos, supuestos pequeños propietarios de Guajimiqui, Nayarit, cobijados por la determinación de los gobiernos capitalistas que fingen que dialoga mientras viene sembrando una salida sangrienta a este conflicto, disfrazándolo de cárteles de la droga, de indefinición de límites estatales o municipales, de mesas mentirosas de trabajo, de entrampados procedimientos judiciales o de supuestas limitaciones presupuestales. Compañeras, compañeros, les decimos que estamos con ustedes y que sabemos que los pasos en el colectivo decidan seguir serán sabios y dignos que no seremos indiferentes ni ajenos al apoyo y solidaridad que hemos compartido de manera mutua en el caminar histórico del CNI. Exigimos enérgicamente el esclarecimiento de este crimen contra todo el pueblo, el castigo a los culpables y el desmantelamiento del cártel Jalisco Nueva Generación y todas las corporaciones criminales capitalistas que buscan apropiarse de los territorios y organización autónoma que resguardamos los pueblos, naciones y tribus. Exigimos el respeto pleno al territorio ancestral del pueblo huixarica. Urgentemente, la restitución del territorio invadido en las inmediaciones de Guajimic, Nayarit y el respeto pleno a las formas de seguridad y justicia decididas y ejercidas por la comunidad de Huauta, San Sebastián, Teponahuashtlán. Atentamente, 27 de mayo de 2017, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Gracias. Gracias. Agradecemos al compañero por haber dado lectura al comunicado de apoyo a solidaridad a los compañeros, al pueblo de Huixarica que está siendo en este momento atacado como muchos pueblos de nuestro país. A continuación, vamos a dar un saludo de unos compañeros que han enviado a este Congreso Nacional Nacional a la Constitución del Consejo Indígena de Gobierno el día de hoy. Compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde que en este mismo espacio en octubre del pasado año, la pregunta que nos hicimos no era qué es lo que iba a hacer el Consejo Indígena de Gobierno, sino qué era lo que nos iba a tocar hacer a nosotras y nosotros en cada una de las geografías en las que vivimos y trabajamos, para que cada paso que diéramos nos acercara, así fuera un poquito, haber materializado eso que llamamos el México Nuestro. Entendimos que no era un asunto de coyuntura por el 2018. Es una propuesta mucho más de fondo. Organizar la resistencia en cada punto de nuestras geografías, levantar un programa de lucha que recoja las demandas de todo el pueblo explotado y que esa organización se exprese en luchas concretas, para evitar que el capital no siga despreciando, despojando, explotando y reprimiendo. Para recuperar lo que nos ha sido robado, no sólo a lo largo de los siglos, sino en el concreto de cada día. No era, y lo dijimos, un asunto de elecciones, sino de algo más rico y complejo. Trabajar para crear un Consejo Indígena de Gobierno que, como un órgano colectivo, conozca a pie de tierra las demandas de todos los oprimidos, que actúe en los hechos y todos los días con y a favor de nuestro pueblo, que fomente la autoorganización, la autogestión y que asuma acciones de autogobierno. Sabemos que no estaría fácil y que es mejor si todos le vamos arrimando el hombro para que se haga realidad. Nosotras, nosotros, quienes integramos UNIOS, pondremos nuestra parte con todas nuestras limitaciones, con lo pequeño de nuestras fuerzas y recursos. Estamos con ustedes. Viva el CNI, viva el SETALEN, viva el Consejo Indígena de Gobierno, contra el sistema capitalista, la unidad de nuestro pueblo, por un gobierno obrero, campesino, indio y popular, unidad obrera y socialista, UNIOS. Mayo de 2017. A continuación… ¡Transvestidos, todo el pueblo, al poder! ¡Y sí, vengan! ¡Transvestidos, todo el pueblo, al poder! Bueno, a continuación vamos a tener los resultados de la mesa 2, pedimos a la compañera que tiene los resultados de la mesa 2, pasar por favor a darle lectura. Asamblea plenaria. Punto 2. Funcionamiento y organización del Consejo Indígena de Gobierno. Acuerdos. Que haya consejo y asesoría jurídica en materia agraria y penal para las comunidades. una comisión jurídica. Difusión de información de los principios básicos del Congreso Nacional Indígena y de los tratados internacionales que protegen a los pueblos indígenas. Que se conformen autoridades tradicionales. Que se establezca la figura de la consulta para la toma de decisiones. Que la vocera no trabaje sin la voz del pueblo. Que el Consejo Indígena de Gobierno delibere como se mencionó sino que consulte a la Asamblea. Que se apoye el establecimiento de la soberanía de los pueblos y los procesos de identidad. Trabajar duro como Consejo Indígena de Gobierno y apoyar a la vocera. Recuperar nuestras tierras y la base espiritual de los pueblos. Poner candado en los reglamentos ejidales para que no se vendan las tierras. Urge reconocer la posición de tierras para las mujeres y su participación en la Asamblea. Que se acabe con la violencia institucional hacia las mujeres. Que se realicen mapeos y una agenda. Mapeo de los dolores y mapeo para la seguridad. Crear una red de seguridad. Que el Consejo también funcione en lo local. Ampliar una red de vinculación con otros actores en el país y en Latinoamérica. Que se dé un proceso de formación para los concejales del Consejo Indígena de Gobierno. Que haya una estructura en lo regional. Operar también en lo local. Que haya niveles de operatividad desde lo local a lo nacional. Primero en las comunidades, luego en las regiones, a nivel municipal, intermunicipal, estatal, interestatal y ya nacional. El Consejo Indígena de Gobierno va con todos y va con todos. fortalece las asambleas comunitarias y regionales. El Consejo Indígena funciona de forma horizontal. Entendemos el Consejo Indígena como un espacio de los pueblos. El Consejo Indígena se debe al Congreso Nacional Indígena y el CNI a los pueblos. Se respetarán las formas de organización y autonomía de cada pueblo. Gracias compañera. Entonces vamos a pasar a la asamblea. Esta plenaria ratifica los puntos de la segunda mesa, los acuerdos de la segunda mesa. ¿Alguien está en contra? No. Bueno, gracias compañeras. A continuación vamos a escuchar las palabras de la madre de una compañera universitaria asesinada en la Ciudad de México y pues que es parte de toda esta violencia que se está ejerciendo en el país en contra de las mujeres y en contra de la sociedad en general. Damos la palabra a la señora Araceli Osorio Martínez, madre de Lesbio Martínez. Muy buenas tardes compañeros, compañeras. Cuando tomaron mi palabra yo les decía que normalmente el papel había sido del otro lado porque habíamos estado del lado de la solidaridad, habíamos estado desde el lado de la lucha en diferentes sectores y en diferentes partes y de pronto un día nos toca nos toca cambiar cambiar de papel y nos toca estar del lado de los agraviados y las agraviadas y es muy difícil es desesperante en un país en un país el nuestro y como muchos otros donde decíamos es muy fácil y se tienen todos los medios para criminalizar a una persona a una persona que además ha perdido la vida. Consideramos que a las autoridades en primer lugar a las autoridades universitarias se les hizo muy fácil pensar que nadie iba a reclamar nadie iba a levantar la voz por una chica que aparentemente porque no tenemos la certeza que aparentemente perdió la vida en la ciudad universitaria pensaron las autoridades que iba a ser un caso más como muchos que ha habido en la UNAM y donde desafortunadamente las mujeres principalmente que han perdido ahí la vida no ha habido nadie que la reclame las autoridades pensaron eso pensaron que era una muerta más y por eso se les hizo tan fácil no había nombre no había apellido no había antecedentes académicos no había nada y entonces se les hizo muy fácil a ellos y a las autoridades de la procuraduría crearle una vida presentar a ese cuerpo sin vida como lo vieron presentarlo como lo presentaron no se imaginaban la estupidez y la torpeza tan grande que estaban cometiendo porque ya lo habían hecho otras veces y no había pasado nada y de pronto se encuentran con unos padres con una familia con unos amigos con compañeros que dicen están mintiendo están mintiendo y en un dos por tres compañeros ese cuerpo mi niña tenía nombre y apellido y tiene una historia de vida les dije entonces les presento a mi hija porque no la conocen y por eso se atrevieron a hablar de esa manera yo se las presento les di el nombre les di el apellido y los demás y las demás se encargaron de completar parte de su biografía ahora compañeros estoy aquí les agradezco infinitamente el espacio les digo ahora del otro lado decía un compañero hace rato que que ahora los índices de violencia se han elevado no compañeros no es que se hayan elevado los índices de violencia están ahí desde siempre las situaciones que ahora sí tenemos vos compañeros compañeras las situaciones que ahora sí nos estamos haciendo escuchar desde todas partes el dictamen que dieron de mi hija de que se había suicidado tuvieron que cambiarlo pero no lo cambiaron por voluntad compañeros lo cambiaron porque de la noche a la mañana se organizó una marcha dentro de la ciudad universitaria para decirles quién era mi hija para decirles quién era lesbina hay compañeras que han hecho algunos carteles compañeros y uno de ellos dice lesbina entrelazas esperanzas y yo les decía a las compañeras y compañeros que han estado cerca y que han estado dándonos voz que la muerte de mi hija que el asesinato de mi hija sirva de algo porque ya basta compañero no queremos ni uno más no queremos ni una más basta se acabó no les vamos a dar la vida de nadie más la tomarán y la tomarán de forma violenta porque no tienen otro camino se les terminó compañeros aquí ahora tenemos una nueva voz una voz muy grande una voz muy amplia que como dicen va a retumbar en toda la tierra bienvenidos compañeras bienvenidas a este nuevo despertar donde somos nosotros los que vamos a escribir la historia no solo la historia de la vida de nuestra vida sino también la historia de los que vienen pongamos el granito de arena compañeros les agradezco y de verdad que esto que este esfuerzo que se hace ahora rinda frutos y que no tengamos eso ni una más ni uno más gracias compañeros muy buenas tardes ni una más ni una ni una bueno para eso estamos aquí no estamos organizándonos para luchar y poder acabar con todas las injusticias que nos están lacerando bueno a continuación una compañera va a leer un saludo de un compañero Fernando Sotelo que ha llegado hasta aquí la violencia contra los compañeros que integran el CNI y los pueblos organizados no cesa un saludo al pueblo del ejido de Tila que van caminando como se dice en su autonomía a pesar de las dificultades impuestas por las opresoras fuerzas estatales en venganza tras ser expulsado el mal gobierno en diciembre del 2015 me indigna que en consecuencia de la paramilitarización de la zona norte de Chiapas la violencia sofocante cobró la vida del profesor Dike Roberto Díaz Aguilar originario de Chapultenango Chiapas el pasado 23 de noviembre del 2016 con dolor pero con alegría deseo dedicar a la familia las denuncias y las ganas de no olvidar no rompiéndose también fuerza para la memoria de los familiares y compañeros del profesor Irineo Salmerón sirvió sirvió miembro de la coordinación regional de autoridades comunitarias como preso y testigo del mal llamado aparato de justicia señalo la violencia estructurada detrás de la detención del ahora fallecido Isidro Valdenegro luchador de la vida y lo señalo para decir que no haya que pueda brindar el régimen actual para la construcción de vida dado que las muertes de Isidro y Juan Antivero Ramos una en enero y la otra empezando febrero deben construirse en rabias en prácticas que eviten la escalonada repartición de muerte entre los pueblos organizados una tarea que deseo pues los amigos de Isidro y Juan iniciaron la memoria para ambos casos luz y mucho amor a los pueblos de Choriachi y a los pueblos Rarrámure gracias por darnos hermanos comprometidos con la defensa de la tierra en Chihuahua compañeros si pudieran entender cual difícil es para mi expresarme solo puedo decir que les respeto su lucha y les respeto su labor como pueblos y tribus organizado respeto y fuerza para los pobladores de Tlanisco saludo para las familias y de los presos de su comunidad sepan que siempre me cuestiono por cómo van viviendo su autonomía y cada vez que leo acerca de ello me fortalezca con la confianza de poder ver en la resistencia a la vida tal cual es quiero también saludar a la comunidad de Santa María Ostula Aquila Michoacán quienes gracias a la organización que construyeron entre ellos a su dignidad y a su valor lograron liberar cinco policías comunitarios que en el marco en complicidad con los gobiernos opresores habían secuestrado sin duda un saludo a las niñas y niños madres jóvenes gente que integran el Congreso Nacional Indígena agradezco y felicito y celebro sus cosas en lucha Fernando Sotelo gracias compañera ahora llamamos a la compañera que va a dar lectura a los acuerdos del punto 3 de la agenda de trabajo que llevamos a cabo aquí en esta reunión para ratificar los acuerdos del trabajo del Consejo Indígena de Gobierno la vinculación del Consejo Indígena de Gobierno vincularnos con personas que trabajan la salud alternativa involucrar a los vincularnos con compañeros de otros países que están en lucha como Guatemala y además con afromexicanos vincularnos con artistas y científicos que apoyan y son conscientes de nuestra lucha vincularnos con los migrantes que se encuentran en Estados Unidos vincularnos con abogados y organizaciones de derechos humanos no institucionales que sean aliados para seguir luchando por nuestros territorios vincularnos con organizaciones que no estén ligados al gobierno partidista vincularnos también con profesionistas conscientes buenos y con demás sectores que también coinciden con nuestra lucha la asamblea está de acuerdo con estos puntos que quedaron ya registrados como acuerdos en el punto número 3 de la discusión de estos días hay alguien que esté en desacuerdo acortado entonces compañeros vamos a dar la palabra a la esposa del compañero Fidencio Aldama Pérez compañero Yaqui preso en el Cerezo de Obregón que nos mandó una carta pero su suegra nos habían dicho primero aquí está presente para poder darnos la palabra y el saludo del compañero Fidencio Aldama Pérez Buenas tardes mi nombre es Francisca Vázquez soy suegra de un preso político así le llamamos nosotros porque él es inocente él está en la cárcel por haber defendido nuestro territorio un 21 de octubre llegaron más de 600 gente tristemente es de de nuestra tribu pero están con el gobierno como todo el tiempo así han han abusado han aprovechado de de nosotros de la tribu y y pues ahorita actualmente él está preso tiene siete meses Fidencio Aldama Pérez pues es yo vengo a entregar una carta a a CNI y a al ejército zapatista con la esperanza de que se haga justicia porque eso es lo que necesitamos no nomás en mi pueblo tribu sino que todos los indígenas más indígenas de Sonora y pues y qué bueno que ahorita estoy aquí no soy testigo de de algo que hemos anhelado que una mujer represente a nosotros a nosotros los indígenas y pues es un honor para mí estar aquí presente pues voy a leer un poco porque está muy largo este a través de este escrito quiero pedirle apoyo ya que me encuentro en el cerezo de Obregón Sonora por la cual me me culpan de un homicidio que no cometí soy de etnia yaqui en la cual el 21 de octubre hubo una trifulca entre los yaquis lugar Loma de Baco uno de los ocho pueblos de la nación yaqui mi declaración fue esto que a continuación está escrito aquí yo estaba en la guardia tradicional de Loma de Baco el día 21 ese ese día yo estaba en la guardia cuando vi que llegaron los contrarios y yo agarré una pistola calibre 45 y salgo hacia la esquina de la guardia ya que yo soy parte de la vigilancia salgo hacia la esquina de la guardia cuando de pronto miro que se empiezan a pelear y yo estoy en la esquina mirándolo estaba conmigo pues sería todo porque pero yo estoy segura como me han preguntado que si estoy segura de que mi yerno es inocente yo si estoy segura de que estoy inocente porque le hicieron prueba de balística y la persona que murió lo mataron con uno de 22 y mi yerno cargaba uno de 45 ya ya dieron la prueba de balística pero como es preso político pues sigue eso es eso es todo lo que quiero que sepan y muchas gracias a continuación vamos a tener un saludo que mandan organizaciones desde Europa para esta sesión de constitución del consejo indígena de gobierno y el nombramiento de nuestra vocera desde la Europa de abajo y a la izquierda solidaridad con la lucha de los pueblos indígenas de Michoacán y de México a los pueblos de Michoacán al congreso nacional indígena al ejército zapatista de liberación nacional a la sexta en México y en todo el mundo con la memoria en la mente de nuestro difunto compañero Purepe Chajuan Chávez desde la Europa de abajo y a la izquierda queremos manifestar nuestro respaldo total a la digna lucha emprendida por los pueblos indígenas de Michoacán y de México que respaldamos y seguimos con mucho interés la próxima conformación de un consejo indígena de gobierno para México y que exigimos al lado del congreso nacional indígena la liberación de los 13 presos de Calzacín y de los demás presos de la lucha social y de las comunidades indígenas en todo México tal como son Álvaro Sebastián Ramírez Raimundo Pascual García Rómulo Arias Mireles Teófilo Pérez Pedro Sánchez Berrosábal Lorenzo Sánchez Berrosábal Marco Antonio Pérez González Dominga Martínez González Santiago Moreno Pérez Esteban Gómez Jiménez Alejandro Díaz Santis Miguel Ángel Peralta Luis Fernando Sotelo Fernando Bárcenas y muchísimos más exigimos justicia por los cuatro comuneros asesinados últimamente por las fuerzas represivas en Arantepecua tanto como por el niño Idilberto Reyes y los comuneros asesinados en Ostula y en Cherán los que fueron asesinados en Ochistela en Oaxaca los comuneros de San Sebastián Bachajón seguimos exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa tanto como de los seis comuneros desaparecidos de Ostula y de los miles de desaparecidos y desaparecidas que buscan día tras día a sus familiares en todo México sabemos bien que la infamia no es propia del gobierno de México sino del mismo sistema capitalista que gobierna el mundo entero la prueba de eso la vemos todos los días con los miles de refugiados que mueren cada año en la indiferencia total buscando atravesar el mar Mediterráneo los crímenes racistas y xenófobos de las fuerzas policíacas y de los grupos fascistas en Europa entre otras cosas más por eso sabemos bien que no tenemos de otra que luchar día tras día juntos solidarios desde abajo y a la izquierda viva el ejército zapatista y el congreso nacional viva el consejo indígena de gobierno viva los pueblos indígenas de Michoacán de México y del mundo libertad para los presos y las desaparecidas alto a la represión comités colectivos y organizaciones solidarios de Francia Italia Grecia España Alemania e Inglaterra también tenemos un saludo de la red contra la represión que también se va a encargar de leerlo una compañera o compañero en lo que la compañera nos lee si pidiéramos al compañero que viene de nuevo San Andrés Chimalapa por favor que se acerque acá para que tome la palabra y para que expongas el problema que están teniendo allá compañero Ramiro de nuevo San Andrés Chimalapa Bienvenido el consejo indígena de gobierno bienvenida sea su vocera al consejo indígena de gobierno compañeras y compañeros celebramos este acto de constitución del consejo indígena de gobierno celebramos la organización y la práctica de los pueblos indios con este gran paso y celebramos esta irrupción suya que provocará por un lado la irritación incluso el odio del sector político de este país del poder y todas sus expresiones y por otro lado nos muestra que la esperanza no está en las boletas electorales como mercancía que solo se haría realidad con la llegada del poder de un candidato sino con el trabajo de la organización el acuerdo de abajo nos alienta en la construcción de este otro México otro mundo que se gesta desde los pueblos indios desde el abajo de este dolido país que resiste pese a todo desde la red contra la represión y por la solidaridad nos mostramos atentos solidarios y daremos nuestros mejores esfuerzos para acompañarles en este proceso que da inicio en estos días de mayo bienvenido bienvenido sea el consejo bienvenida sea su vocera viva el congreso nacional indígena viva el consejo indígena de gobierno contra el despojo y la represión la solidaridad red contra la represión y la solidaridad gracias compañera ahora vamos a pedir a la compañera que está encargada de hablarnos sobre el punto número 4 que es el nombramiento de nuestra vocera que pase por favor y que lea sobre el nombramiento de la vocera y los acuerdos generales que tomamos aquí en esta asamblea el punto 4 nombramiento de la vocera del consejo indígena de gobierno uno la comisión provisional del congreso nacional indígena propone a la compañera maría de jesús patricio como vocera del consejo indígena de gobierno dos la comandancia pide permiso a la asamblea para platicar con la compañera que propone como vocera para platicar con ella para saber que siente su corazón y si se puede hacer ese trabajo tres la comandancia dice pensamos que la compañera marichuy no se vende no claudica y no se rinde como ella se formó dentro del cni eso creemos cuatro la asamblea ratifica el acuerdo de propuesta de la propuesta de la comisión coordinadora y la comandancia de que sea la compañera marichuy y la vocera del consejo indígena de gobierno a ver compañeras y compañeros vamos a pasar solo tal vez por trámite porque ya lo externaron pero estamos de acuerdo con el nombramiento de la compañera marichuy como la vocera del consejo indígena general de gobierno hay alguien que está en contra entonces la compañera maría de jesús patricio martínez es nuestra vocera elegida por esta asamblea constitutiva bueno ahora vamos a dar la palabra al compañero ramiro de la comunidad de nuevo san andrés chimalapa que nos va a dar su palabra pues compañeros y compañeras en esta hermosa tarde pues con todos los presentes pues les hago saber o hacer conocimiento que como como este somos de nuevo san andrés yo soy de nuevo san andrés municipio de santa maría chimalapa que el día que el día 24 de febrero nueve compañeros fueron agredidos del camino para hacer sus mandados y después regresando en el camino fueron agredidos por los pistoleros o escuderos del c carmen ariel gómez jiménez el dueño del rancho los socotones y la que está haciendo la que está lo está contratando lo tiene como pistoleros algunos indígenas que nos agredieron y nos siguen amenazando hasta hoy día a día llega la amenaza que nos va a arrasar a todos necesitamos también que nos apoyen para que esa persona agresores sean castigados y también aquel propietario también sea también desalojado esas son mis palabras gracias por el tiempo compañeros ahora tenemos las palabras que nos han mandado compañeros de la comunidad indígena de Tepozotlán 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 Morelos que están viviendo en este momento momentos difíciles por las agresiones que están sufriendo la compañera buenas tardes tengan a todos ustedes primero que nada agradecer el espacio y bueno me dirijo ustedes con todo respeto al Congreso Nacional Indígena a la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al Consejo Indígena de Gobierno hermanas y hermanos de los pueblos indígenas de Tepozotlán compañeras y compañeros reciban un saludo de los compañeros y compañeras en resistencia desde Tepozotlán Morelos queremos hacer de su conocimiento la lucha que emprendimos desde finales del 2011 hemos venido defendiendo el territorio de la comunidad originaria de Tepozotlán ante el embate de una de las cabezas de la hidra capitalista ampliación de la autopista Peracuautla en los últimos meses del año 2016 el amparo que promovieron compañeros comuneros fue rechazado por un tribunal colegiado federal con el argumento que dichos compañeros no tenían interés legítimo que por lo tanto no podrían tramitar dicho proceso jurídico los primeros meses del año 2017 se reactivaron las obras de dicha carretera en territorio comunal el pasado viernes 19 y sábado 20 de mayo se cometió un ecocidio en nuestro territorio donde la empresa angular bajo las órdenes de la secretaría de comunicaciones y transportes cometió el asesinato de miles de árboles de la región entre los cuales se encuentran encinos amates madroños casahuates pinos coaulotes tepehuajes guayabos aguehuetes jacarandas por mencionar algunos por este motivo la lucha de resistencia se reactivó cerrando la entrada principal a la comunidad y quedando en plantón donde se han organizado recorridos a la zona talada aperturada de la caseta de la autopista bloqueando del tramo de la autopista con ramas y troncos de los árboles caídos nosotros pensamos que la esencia de nuestras luchas como comunidades es la digna resistencia que emprendemos contra el gobierno que representa el capitalismo depredador que representa el gobierno del perredista Graco Ramírez por este momento la lucha y porque creemos urgente la defensa del territorio y contra el ecocidio de nuestro territorio decidimos no asistir como delegación a la reunión donde se conforma el consejo indígena de gobierno propuesto que ha hecho retemblar a este país que se llama México en Tepoztlán se ha consultado y preguntado con compañeros y compañeras sobre el sobre la compañera perdón sobre el preguntado con compañeros y compañeros sobre la compañera o compañero que será parte del SIG por lo cual se le preguntó a la compañera profesora Osbelia Quiroz González sobre dicha propuesta a lo que se accedió a ser nuestra concejal representa la voz y la lucha de la resistencia de Tepoztlán reciban un saludo fraterno y combativo de la resistencia de Tepoztlán CNI Tepoztlán muchas gracias Gracias compañera ahora vamos a tener también una carta se va a leer una carta de la diócesis de Guatemala San Luis Potesí que mataron a esta a esta conformación de constitución del consejo indígena de gobierno a la asamblea constituyente del consejo indígena de gobierno y al ejército zapatista de liberación nacional el equipo de pastoral social de la diócesis de Matehuala San Luis Potesí los saludamos con cariño y respeto deseando que la asamblea nacional sea provechosa no solo para los presentes sino para todo el país queremos agradecer la invitación tanto a la pastoral social de esta diócesis como a los pueblos organizados del semidesierto potosino a la asamblea constituyente del consejo indígena de gobierno invitación que hemos recibido con gusto pero que físicamente se nos ha hecho imposible asistir por eso dirigimos esta misiva nuestra experiencia en el acompañamiento de la lucha de los pueblos nos ha hecho entender que uniéndonos todas y todos podemos conseguir un mejor posible donde todos y todas quepamos nuestros esfuerzos de acompañamiento se sitúan en varios lugares guadalcázar amenazado por un tiradero tóxico abandonado con miles de toneladas de desechos sin manejo y por la minería depredante que amenaza su territorio santo domingo acechado por un tiradero tóxico sin precedentes en américa latina dada la proporción de dicho proyecto pues se confirma se confinarían en caso de que se realice un millón de toneladas por año y así durante 30 años y la sierra de real de 14 donde hay 64 concesiones mineras que amenazan con contaminar el agua de esa sierra y también con profanar los sitios sagrados del pueblo burárica todos estos proyectos agreden la justicia la dignidad y la vida de los pobladores del altiplano no podemos estar de acuerdo con esto y hemos visto que el único camino para defendernos es la organización articulación y colaboración de todos y todas y hemos encontrado en el pueblo burárica un gran aliado en las mismas causas que son comunes hemos aprendido a trabajar en redes donde el apoyo es mutuo y estamos con la causa del pueblo creemos en una iglesia comprometida a vivir el evangelio entre los pobres para juntos encontrar caminos de justicia y liberación la vivencia del evangelio nos lleva a indignarnos por las injusticias y atropellos que han sufrido a través de la historia y aún en el presente los pueblos indígenas tampoco podemos estar de acuerdo en las formas del gobierno actual que les niega el espacio social y la participación activa del acontecer histórico y más aún cuando se les sigue despojando de su territorio e identidad queremos unir nuestra voz a la voz del Congreso en la búsqueda de un gobierno alternativo de pueblo y para el pueblo y reconocemos en la nueva acción de los hombres y mujeres buenos de esta patria el que podamos hacer una vida mejor en que haya patria para todas y todos agradeciendo este espacio nos despedimos orando por el éxito del Congreso Nacional Indígena y que dé frutos para nuestra patria atentamente el equipo pastoral de la pastoral social Matehuala San Luis Potosí mayo 2017 A ver compañeras compañeros vamos a recibir también tenemos un saludo del gobierno tradicional del pueblo de Gauirimpo de la tribu mayo que están también aquí con nosotros si quieren mandar un saludo muy buenas tardes reciban un saludo del gobierno tradicional del pueblo de Gauirimpo del estado de Sonora uno de los ocho pueblos ancestrales de la nación mayo gobierno tradicional del pueblo de Gauirimpo uno de los ocho pueblos de la tribu mayo por el respeto del hombre la vegetación animales mar y tierra pueblo de Gauirimpo del 27 al 30 de abril de 2017 pronunciamiento del primer foro taller sobre derecho indígena origen y esperanza de los ocho pueblos mayos a los ocho pueblos mayos de Sonora a todos los pueblos y naciones indígenas de México a los tres niveles de gobierno de México a los pueblos y a los gobiernos del mundo al punto del mediodía del 30 de abril de 2017 a voz del comandante del gobierno tradicional del pueblo de Gauirimpo y en presencia de las autoridades tradicionales correspondientes y demás asistentes se realiza el siguiente pronunciamiento considerando como pueblo ancestral que ha tenido presencia desde edades antiguas que datan de tiempos inmemoriables y además como muestra la historia a la llegada de los españoles en 1614 y a lo largo de más de 400 años hemos sufrido el despojo de todas nuestras riquezas tanto de la tierra y sus recursos naturales como de nuestros usos y costumbres y pese a lo anterior la persistencia de nuestra vida como pueblo lloreme mayo ha dado muestras de valor y de un gran motivo para trascender como pueblo nativo observando las condiciones de opresión por parte del gobierno mexicano y ante el embate del sistema capitalista quienes accionan en contubernios ajenos al padecer de los hermanos lloremes si no es para ejercer una práctica de extinción en nombre de leyes etnocidas afirmando que hasta las dos terceras partes del siglo 19 se le reconoció la soberanía a nuestros pueblos nativos como un estado de vida autónomo como herencia de nuestros ancestros y como garantía para mantener la armonía de nuestra especie con la naturaleza por mandato divino reafirmando las declaraciones de las Naciones Unidas que anuncia que los pueblos indígenas tienen sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia bienestar y desarrollo integral como pueblos por todo lo anterior proclamamos solemnemente haber iniciado la recuperación de nuestra tierra y reclamamos la soberanía del gobierno tradicional del pueblo ancestral de Coguirimpo el recodo pueblo de Coguirimpo Sonora 30 de abril de 2017 atentamente por el rescate de la verdad de nuestros antepasados y la verdad de nuestro presente gobierno del pueblo de Coguirimpo muchas gracias aplausos Gracias. A continuación vamos a presentar a los compañeros que nos han estado apoyando con el material de difusión y los carteles que han sido emblemáticos en este proceso de la constitución del Consejo Indígena de Gobierno y todo este proceso que hemos estado viviendo organizativo. Tenemos aquí al compañero Omar, mejor conocido como Gran Om. Entonces aquí está el compañero que va a mostrarnos su trabajo y va a darnos unas palabras. Bueno, buenas tardes, saludos a todos. Gracias por la palabra aquí al Consejo. Y bueno, nada más pronunciarnos como representante de toda la comunidad artística y pues atendiendo el llamado que hicieron los compañeros con el comparte, pues externar el pronunciamiento de las artes al servicio. Así asumimos también nuestro compromiso con el CNI y con la campaña que se está por arrancar. Y pues haciendo una invitación, externando la invitación a toda la comunidad, como bien se dijo antes, desde las ciencias, desde las artes, para ponernos al servicio. Gracias, gracias a todos los compañeros, gracias por el impulso y por la propuesta. Estaremos al pendiente y estaremos organizándonos de a poco para que toda la gente que tenga inquietud de aportar a esta campaña que se avecina para hacerlo de manera organizada y pues de manera solidaria y comprometida con el CNI, con la nueva vocera. Muchas gracias. Sí, el cartel del compañero que diseñó el compañero es este que está atrás, el que está atrás de todos nosotros, ese es el cartel que diseñó el compañero. Y hay otros carteles que por ahí están y un mural en Monterrey, él ha estado apoyando muy decididamente toda esta campaña y todo este proceso organizativo que tenemos los pueblos indígenas. Entonces, un fuerte aplauso al compañero para que sigamos teniendo su apoyo y el apoyo de más gente como él. Bueno, son dos ellos, él es el gran Om y también Dante, ¿no? El Dante. ¿Sí? Bueno, también un aplauso para el Dante. Ahora vamos a presentar al pintor Gustavo Chacón, que… Este, al compañero Gustavo Chávez, que también, este es el mural que estuvieron trabajando durante estos días y que nos lo van a presentar también. Aquí tenemos al compañero. Bueno, 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 ¿me escuchan? Hasta allá atrás, compañeras, compañeros. Bueno, este mural lo hicimos aquí con el compañero Ignacio del Valle, todos los compañeros que están allá afuera que no pudieron entrar. Ignacio, acá te voy. Este mural es una muestra de lo que trabajamos en colectivo. El colectivo lo hacemos al lugar donde vamos, así hemos trabajado en las escuelas zapatistas, así hemos trabajado con el Congreso Nacional Indígena, tratando de que todas las compañeras y compañeros compartamos y aprendamos esto de crear, esto de imaginar, que compartamos nuestros sueños y les pongamos colores. Este trabajo es en colectivo, con el esfuerzo de todas las compañeras y los compañeros del CNI y con invitados y con delegados y con algunos compañeros que se van sumando. Cuando saben o no saben pintar, aquí demostramos que sí podemos pintar, demostramos que sí se puede, compañeros. Demostramos que somos capaces no solamente de gobernar, no solamente de tomar el poder, no solamente de organizarnos, no solamente de ser autónomos, también somos capaces de soñar y de hacer sueños imposibles, así como nuestro compañero Ignacio del Valle en Atenco, así como nuestros compañeros zapatistas, así como todas nuestras comunidades que están luchando y están transformando y están resistiendo en sus propias comunidades, a través del arte y la cultura, también resistimos, también luchamos y seguimos haciendo murales por todas partes y por todos los rincones del planeta, donde la gente se organiza y lucha y con esto demostramos que todos somos artistas y que todos somos capaces de transformar el mundo, compañeros. No sé si Nacho quiere decir alguna. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Ceni vive! ¡La lucha sigue! ¡ZLN! ¡La patria no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Gracias compañeros. Bueno compañeros, a continuación vamos a pasar a la parte del nombramiento del Consejo Indígena de Gobierno. Vamos a pedir a los compañeros consejeros que cuando se les nombre, pues vayan parándose para que podamos toda la asamblea reconocerlos y posteriormente se tomará la palabra al Consejo Indígena de Gobierno y a nuestra vocera. ¡Lucero Alicia Islava Mesa! ¡La compañera es Cumiay de Baja California Sur! Armando Montejo Álvaro de Campeche, compañero Scholl, compañero Scholl de Campeche. ¡Manténgase de pie compañero! ¡La compañera Sara López de Campeche, también! ¡El compañero Lauro Cruz Pérez Scholl de Campeche! ¡La compañera Vilma Mismas Maya de Campeche! ¡El compañero Maclovio Sandoval Vázquez, Mestizo de Campeche! ¡Epifanio Hernández Bartolo Nahuatl de Campeche! ¡El compañero Felipe Ramírez Martínez Choll de Campeche! ¡La compañera Ramírez Martínez Choll de Campeche! ¡El compañero Leonardo Potpech Maya de Campeche! ¡El compañero Ramón López Díaz, Celtal de Campeche! ¡La compañera María Vázquez de Ara, Celtal de Chiapas! ¡El compañero Modesto Cruz Martínez Choll de Chiapas! ¡El compañero Modesto Cruz Martínez Choll de Chiapas! ¡El compañero Isaias Gutiérrez López Choll de Chiapas! ¡La compañera Elia Griselda López Gutiérrez Choll de Chiapas! ¡El compañero Guadalupe Núñez Salazar Mestizo de Chiapas! ¡El compañero Rosalino Sandra Bonilla, Mestizo de Chiapas! ¡El compañero Dionisio García Salinas, Mestizo de Chiapas! ¡La compañera Cornelia Laguna Rasgado, Mestiza de Chiapas! ¡El compañero Sebastián Pérez López Celtal de Chiapas! ¡La compañera Normalicia Palma Aguirre, Rarámuri de Chihuahua! ¡El compañero Juan Enrique Bobadilla Macario Purépecha, de Ciudad de México! ¡Ah, recién dicho! Abundio Rivera Nava, Ñató, del Estado de México! Inés Ocerín Villaseñor, Ñató, del Estado de México! Magdalena García Durán, Mazagua, del Estado de México! Heriberto Salas Amac, Nahuatl, del Estado de México! Gabriela Vega Tellez, Nahuatl, del Estado de México! Gabriela Leyva Méndez, Nahuatl, del Estado de México! José Rosario Peralta Sánchez, Nahuatl, del Estado de México! María de Jesús Millán Orihuela, Nahuatl, del Estado de México! Portino Domínguez Rivera, Soque, del Estado de México! Luego me hacen las reclamaciones. Fortino, sí, Fortino Domínguez Rivera, Rueda. Rueda, a ver. Rueda. De Guadalajara, que es Estado de México. Bueno, Fortino, por eso, Soque, de residente en Guadalajara. Alicia Bustamante Pérez, Ñató, del Estado de México! José Luis Claro Rosales, de Jalisco! La compañera Rocío Moreno, Coca, de Jalisco. El compañero Mario Muñoz Cayetano, Uirarica, de Nayarit. La compañera Anita Carrillo Reza, Huirarica, de Nayarit. Julián López Canaré Nayeri, de Nayarit. Betina Cruz Velázquez, Vinizá, de Oaxaca. Victoria Jiménez Mendoza, Chinanteca, de Oaxaca. Carlos Sánchez Martínez, Vinizá, de Oaxaca. Alain Ramos García, Mixteco, de Oaxaca. Reina Cruz López, Chontal, de Oaxaca. Simón Martínez Rodríguez, Chontal, de Oaxaca. Mateo García García, Totonaco, de Puebla. Juan García Esteban, Totonaco, de Puebla. Miguel López Vega, Nahuatl, de Puebla. El maestro Filo Nahuatl, de Puebla. Puebla. Manuel Pu Maya, de Quintana Roo. Octaviano Martínez Sánchez, Maya. No, ¿qué es? ¿Navajo? ¿Qué es? No tiene. Octaviano Martínez Sánchez, Nava. Nahuatl. Nahuatl. Nahuatl, de San Luis Potosí. Gudelia Vidales Hernández, Nahuatl, de San Luis Potosí. Remedios Severa Aguilar Osuna, Mayo, de Sonora. Mirna Dolores Valencia Banda, Mestizo, de Sonora. Mayo. Rafael Alfonso García Valencia, Odam Nioh, de Sonora. Odam Nioh. Los dos. Los dos. Corrijo. Rafael Alfonso García Valencia, Tojono Odam, de Sonora. Enid Leticia Moreno Aros, Tojono Odam, de Sonora. Mario Luna Romero Yaqui, de Sonora. Adelina Gómez Pérez Chol, de Tabasco. Pedro Sánchez Teguintle, Nahuatl, de Veracruz. Inocente Hernández Martínez, Nahuatl, de Veracruz. José Cortés Bastián, Totonaco, de Veracruz. Ana Tomasa Cruz, Totonaco, de Veracruz. Romualda Hernández Hernández, Nahuatl, de Veracruz. Ángel Lázaro Pascual, Popoluca, de Veracruz. Félix González Santiago, Popoluca, de Veracruz. María Elena Solís Jiménez, Mestiza, de Veracruz. Pedro Solís Vicente, Totonaco, de Veracruz. Fermina Pérez Atzin, Totonaco, de Veracruz. Yamil Videlvia Chan Azul-Ozul, Maya, de Yucatán. Compañero Coyocu Maya, de Yucatán. Son los compañeros que hasta ahorita han sido nombrados concejales. A ver, si hay compañeros, creo que nos faltaron algunos. Si hay compañeros que no fueron nombrados y que ya vienen como concejales, por favor, denos sus nombres para poder nombrarlos y que pasen aquí al frente para tomar la protesta. Ahí, ahí, anótenlo, por favor. Un momentito, por favor, porque creo que faltaron algunos compañeros concejales. Es importante decir que esa lista es con la que vamos a iniciar en este momento y los demás pueblos van a estar eligiendo a sus concejales para incorporar, todos los pueblos tenemos que incorporar nuestros concejales a este Consejo Indígena de Gobierno. Los compañeros que faltaron, por favor, ahorita se están anotando y ahorita los vamos a nombrar para que pasen al frente y se tome la protesta. También vamos a llamar a la compañera Antonia Hernández Gómez, del pueblo celtal de Chiapas, también que se acerque, por favor. Gracias. Al compañero Melecio Pablo Cruz, del pueblo celtal de Chiapas, también que se acerque, por favor. Al compañero Sócrates Ramón Rodríguez Félix, compañero Comcac de Sonora. A la compañera Gabriela Adelina Molina Moreno, Comcac de Sonora. Ahora sí estamos todos, no, falta. Al compañero Tomás. Tomás Díaz Morales, ñañú de Querétaro. A la compañera María Guadalupe Santiago Julián Ñañú, de Querétaro. Ahora sí, o faltan compañeros concejales que no fueron anotados. ¿Ya pasamos sus nombres? Ah, bueno, entonces está bien. Ahora vamos a pedirle a la compañera María de Jesús Patricio que pase al frente también. Gracias. Compañeros, compañeras, vamos a pedirles a todos ustedes, nos pongamos de pie, por favor. nos descubramos la cabeza, vamos a hacer la protesta y el juramento por el medio del cual estamos constituyendo formalmente este Consejo Indígena de Gobierno para México. Hermanos y hermanas concejales, hermana portavoz de la palabra de este Consejo Indígena de Gobierno, estamos en medio de una guerra y una guerra cruel. Necesitamos la entereza, la valentía, la decisión, la inteligencia y sobre todo el amor, mucho amor de ustedes para llevar adelante los fines, las tareas que nos hemos propuesto para el bien de nuestros pueblos, para el bien de nuestras comunidades, para el bien de este país maltratado, dolido y agraviado. Hermanos y hermanas concejales, hermana portadora de la palabra de este Consejo, juran portar la palabra y la decisión de sus pueblos y comunidades, cumpliendo y luchando por la libertad, la justicia y la democracia, juran y respetando los siete principios del Congreso Nacional Indígena, juran y protestan cuidar y respetar a sus pueblos, comunidades, niñas, niños, ancianos, ancianas, hombres y mujeres, a nuestra madre tierra, nuestras culturas y nuestras lenguas, juran defender con su vida, sus pensamientos, sus corazones y sus cuerpos, a nuestros pueblos, comunidades y a nuestra madre la tierra, juran ser portadores de la palabra de nuestros pueblos y del Congreso Nacional Indígena, sin mentira, doblez o traición alguna, permaneciendo siempre anticapitalistas, abajo y a la izquierda, construyendo rebeldías y resistencias, con todos los explotados y explotadas de este país y de este mundo, en contra de los de arriba, de los capitalistas y sus administradores y capataces, por un mundo donde quepan muchos mundos, juran finalmente, no caer en la tentación de buscar los votos y el poder, no venderse, no claudicar, no rendirse, frente a los de arriba, así les exigimos que lo hagan, y si no lo hicieran, no se los vamos a demandar, los vamos a sancionar y los vamos a quitar. Gracias compañeras, compañeros. ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la lucha anticapitalista y de izquierda! ¡Viva! ¡Viva nuestros pueblos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los explotados y explotadas de este país y de este mundo! ¡Viva! Gracias compañeras, compañeros. Bueno, ahora vamos a, vamos a, se va a hacer la entrega del bastón de mando por parte de Shannon Rivers del pueblo Akimei Ota, de Arizona, Estados Unidos. Gracias. Gracias. Compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, tíos y tías, padres y madres, abuelos y abuelas, niños y niñas, todos los que hemos asido realizar esta presencia en el gran encuentro geopolítico del Consejo Indígena de Gobierno para México con el trabajo del Congreso Nacional Indígena, aquí avalado por los hermanos y las hermanas del Ejército Zapotista de Liberación Nacional. Nos presentamos en este momento para entregarles a ustedes la palabra de los pueblos originarios, las naciones originarias del norte, para dar nuestra presencia solidaria y compromiso en la lucha que están llevando aquí en este momento. Hemos recibido por parte de hace como dos semanas la invitación por el hermano Mario Luna, que viajó por el desierto de Sonora para alcanzar a nosotros allá en el norte y aquí una calificación para que los consideren. Sí, aunque nos ubican allá arriba, allá arriba, al otro lado de aquella frontera falsa, nosotros no somos Estados Unidos, nosotros somos pueblos originarios de allá, no compartimos esa nacionalidad, ese estado, ese imperio, somos pueblos todavía autónomos que luchamos por la libre determinación y la independencia. Entonces, ahora, el Mario Luna, al entregar la invitación con nosotros, nos trajo también de la forma tradicional, según el protocolo internacional de los pueblos norte, una prenda de trabajo para darle la palabra, su sinceridad, su intención y su honestidad y compromiso. Ese trabajo lo vamos a devolver para que se le entregue a la vocera y al Consejo Indígena de Gobierno de México como palabra de interrelación internacional y reconocimiento, así es el gobierno que está a este lado. A la vez también compartimos que parte de la organización de nosotros, la Tona Tierra, que funciona en esa parte del territorio, un trabajo de una comisión continental de la Confederación del Águila del Condor, Confederación de Aviala. Y en ese sentido, queremos también compartirles el resto del paquete en la forma de un paquete diplomático desde el norte, que nos estamos aquí presentes para entregarles el compromiso y también informar sobre las luchas en el norte, sobre el oleoducto Kinder Morgan, allá en el pueblo de Secuep, en el lado de Canadá, allá con los Okanagan, el lado de los jeces de Nueva York y también en este elemento que hemos presentado en el trabajo, tiene también la palabra de los ochetes Okuban, de los siete consejos de fuego que están ahí en la lucha, todavía están en la lucha, allá están en Dinua. Entonces aquí presento al hermano que representa a los pueblos Otam, del territorio de aquella, no Arizona, el territorio Otam Lleve, le presento aquí al hermano y le voy a traducir. A los hermanos Otam, a los parientes, a toda la gente que aquí nos han recibido, muchas gracias por habernos invitado. Le llaman los estados jodidos, perdón, Estados Unidos. More specifically, we come from a place they call Arizona, these new settlers. Le llaman Arizona, los que apenas llegan. We know that a lot of our relatives from the south travel north through our territory. Mucha gente del sur, por allá van caminando, van subiendo, van migrando. And many of them have died in our territory, in our deserts. Muchos han muerto ahí en el desierto de nosotros. That goes in contradiction to what we believe as Otam. Esa es una contradicción a las creencias de nosotros. We are to offer water and food for our relatives and people who cross the borders. Nuestro costumbre es ofrecerle comida a los que van cruzando. We welcome everyone. Todos son bienvenidos. Doesn't matter who. No le hace quién es. We know that we stand in this oppressive state of the United States. Es un sistema opresivo, lo que se llaman los estados ellos. We saw that at Standing Rock. Allá lo vimos directamente at Standing Rock. We saw that with the American Indian Movement. En el movimiento American Indian Movement. And we see it happening here throughout Mexico. Y aquí lo vemos en todas partes, Mexico. In Central and South America. En el centro y en el sur. We thank you relatives for all the things that you do here. Por todo lo que hacen, les haremos nuestro agradecimiento, nuestro valor. We come to you today in solidarity. Solidaridad con ustedes ahora. Many of you have asked about this staff. Muchos nos han preguntado de este staff. Este es el instrumento que nosotros con ella seguimos cuando vayamos a viajar a otros lados, a otros territorios. We let you know that we not only come in peace, but we come in solidarity. Ese es el instrumento de paz a pueblo, porque llegamos con paz y con solidaridad, paz a pueblos. We are messengers and runners for our people. Somos los corredores y los mensajeros tradicionales. Para nuestras autoridades. We run across our territory. Hacemos corredores ceremoniales por todo el territorio. And when we cross into this imagined border in Mexico. Y cuando cruzamos hacia el sur, hacia esa frontera falsa. They ask us if we are U.S. citizens. Nos preguntan, ¿Ustedes son U.S. citizens de los gringos? And we laugh at their face. Ah, ja, ja, ja. We are not U.S. citizens. No somos ciudadanos de los Estados Unidos. We are not Native American. No somos nativos americanos. We are not American Indian. No somos indios americanos. We are O'otam. Somos O'otam. We are older than that concept, America. Estamos desde macho, mucho más allá de ese concepto llamado America. You are older than that concept. Ustedes también. We are indigenous peoples. Somos los pueblos originarios. We are as old as the corn. Como es tan viejo ancestral. Es ese maíz. Eso tomamos nosotros. The land and the trees remember our people. La tierra y los árboles todos nos reconocen. Se recuerdan de nosotros. Ellos sí. When we heard that this indigenous council was going to invite us. and have a woman present herself, a spokesperson, on the behalf of the indigenous peoples, we needed to come here. Cuando nosotros cayó la palabra que se iba a hacer este trabajo y poner una mujer indígena como vocera del Consejo de Gobierno, Consejo de Gobierno para México, al recibir esa invitación, ya sabíamos que tuvimos que estar. This staff went to Standing Rock. Ese bastón también hasta Standing Rock en la costa de la lucha aquí. Now the staff came to Chiapas. And we are honored to carry it here. We are Otham. We are the river people. And I want to acknowledge my elder, Rafael Tono Otham over there. And any other Otham that are in this building. And all the other Otham that came here many generations ago. And all the other Otham that came here many generations ago. We want to let you know that at the time of Donald Trump, we had 500 years of Trump. Tenemos más de 500 años de Trumpudos. And we survived. Y todavía estamos. And there's not going to be a wall in our territory. Y no va a haber un muro en nuestro territorio. No va a haber. We ask that you stand strong, relatives. Que sigan así fuertes, como están ahí parados. Under these oppressive governments. Aunque los gobiernos opresivos nos hacen lo que nos hacen. They are settlers. Son apenas inmigrantes ellos. We need to try to be nice to them. But sometimes it's hard for them to hear us. We have to teach them through indigenous teachings who we are, what we stand for, and why the corn remembers us. We love the people. And I want to thank you on behalf of the Otham Homicham. Before I close, I have a gift for our sister Maria. And I'm going to ask you all to turn off your cameras. Ceremony to our people is sacred. Bueno, compañeras y compañeros, ahora vamos a darle el paso a la comandanta Miriam, que también va a entregar... ¿No se ha encendido? Sí, ¿no? La comandanta Miriam va a entregar también un símbolo de nuestra lucha y de la lucha de que estamos haciendo y que en este momento ha tomado mayor fuerza a la compañera, nuestra vocera, del Consejo Indígena de Gobierno. Gracias. También como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también queremos entregarle un símbolo a nuestra compañera vocera para que ella lleve siempre en su mente, en su corazón, en su corazón, los indígenas de México, pues, que no se olvide de su caminar, siempre tiene que tener presencia en su mente, pensando que nosotros como indígenas es lo que queremos que lleve a lo largo de su caminar, donde va pasando en las visitas en diferentes estados de nuestro país, por eso nosotros queremos entregar esto como símbolo de, como nosotros, los indígenas de nuestro país, México. ¡Bravo! Gracias. 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 ¡Viva! ¡Viva Chiapas en el mundo! ¡Viva! Bueno, compañeras y compañeros, ahora vamos a escuchar una canción del compañero, viene el compañero Soque de Benito Juárez, Chimalapa, que hizo una canción sobre el Consejo Indígena de Gobierno y la vocera. Y posteriormente vamos a leer la declaratoria de estos trabajos. ¡Viva! 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 Pues miren, mil disculpas, porque también yo soy indígena y muy poquito puedo pronunciar el español, pero de alguna manera he estado pensando en que la persona que nos va a representar va a llegar en todos los pueblos indígenas. Otra cosa muy sencilla, pero bien patente. El día 16 de mayo, en una comisión realizada por la Asamblea de la Comunidad de Benito Juárez, en el Chimalapa, antes de llegar a los bienes comunales que colinda con el municipio de Cintalapa, Chiapas, su servidor fue amenazada porque los ganaderos y tarramontes y narcotráfico del estado de Chiapas han estado invadiendo las tierras de bienes comunales de San Miguel y Santa María de Chimalapa. Dada porque las tierras que ocupan esos señores son bienes comunales de San Miguel de Chimalapa, estado de Oaxaca. Ahora bien, en Chimalapa no somos celosos. En Chimalapa las personas que buscan las tierras se las regalamos, no se las vendemos, porque las tierras no se venden, pero se las da a las gentes pobres que necesitan trabajar para el pan de cada día. No a los ganaderos, no a los talamontes, no a narcotráficos, pero el gobierno de Oaxaca y el gobierno de Chiapas y el gobierno federal son los que están dominando nuestras lenguas y la quieren desaparecer. Fuimos cuatro personas que legalmente no quisimos actuar porque llevábamos unos estudiantes que solicitaron de querer hacer su tesis en nuestra zona. Sin embargo, que se dice, presidente de Belisario Domínguez, invasor en los Chimalapas, iba encabezada a 20 armadas, ganaderos talamontes, como lo vuelvo a repetir, y nos amenazaron fuertemente. Bueno, derechamente, yo topé a ese canijo porque no quisieran que nos mataran y les dije que si van a tirar, que me tiren a mí, no a los estudiantes. Y así, con claridad, le puse la pistola en el hocico y se le ofrió y dijo, guardemos las pistolas. Bueno, pues guarda la tuya, pues, es así como le pudimos ganar. Y creo yo que, en mi caso, un servidor de ustedes, del pueblo de Benito Juárez, hemos estado sufriendo así, muy seguido las amenazas, porque no acostumbro vender las tierras. Un poquito más, les pido otro espacio. No recibo procampo, progresa, no program, ni de pesa, ni de zagarpa, pues protesto por esas cochinadas que hace el gobierno en esta zona. Y bueno, me han querido convencer, pero yo no. Ahí así, sucesivamente, estaba escribiendo algunas cosas y al final de cuentas los convierto en canción. Si me permiten, les canto otra canción de Chimalapa, que directamente habla de los Chimalapas. Y si no, pues ni modos. ¡Gracias! 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 y los compran con oros y plata la madera que tanto robaron yo les ruego que se han perdonado y si vieran lo que ha resultado más pobrezas y manipuladas y esas lágrimas que están tiradas y es que llora la naturaleza y esos niños que tienen en casa cuando crezcan van a hacer las cuentas los desastres que ven en los suelos los culpables son esos gobiernos si esas tierras que fueron compradas y los compran con oros y plata la madera la madera que tanto robaron yo les ruego que se han perdonado muchas gracias mil disculpas por las palabras pesadas que dije pero es mi forma de hablar es mi forma de pensar es mi forma de defender la lenda gracias Bueno, ahora vamos a continuar. La compañera Maribel, de la Coordinación Provisional, va a leernos la declaratoria de estos trabajos. Naciones y tribus del Congreso Nacional Indígena, Apache, Amusgo, Chatino, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Cuicateco, Mestizo, Ñañú, Ñató, Ñujú, Icotz, Cumiay, Lakota, Mam, Matlacinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mepa, Mije, Mije Popoluca, Mixteco, Mocho, Nahua o Mexicano, Nayeri, Popoluca, Purépecha, Kiajoal, Raramuri, Tenec, Tepegua, Tlawica, Tojono, Tojono Odam, Tojolaval, Totonaco, Triki, Tseltán, Tzotzil, Usharika, Yuy, Gyaki, Binizá, Soke, Akimel, Otam, Komkak, decimos al mundo nuestra palabra urgente. La guerra que vivimos y enfrentamos, nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de luto y de rabia por la agudización de la guerra capitalista en contra de todas y todos en el territorio nacional. Vemos el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, de niños por el hecho de ser niños, de pueblos por el hecho de ser pueblos. La clase política se ha empecinado en hacer del Estado una corporación que vende la tierra, que es de los pueblos originarios, campesinos, urbanos, que vende a las personas como si fueran una mercancía que se mata y se entierra como materia prima, de los cárteles de la droga, para venderlas a las empresas capitalistas que los exploten hasta que enfermen o mueran, de venderlas en partes para el mercado ilegal de órganos. El dolor de los familiares de desaparecidos y su decisión de encontrarlos, a pesar de que los gobiernos estén empecinados en que no los encuentren. Pues junto con ellos también va apareciendo la pudrición que manda en este país. Ese es el destino que los de arriba construyen para nosotros. Atenidos a que la destrucción del tejido social, de lo que nos hace saber los pueblos, naciones, tribus, barrios, colonias, incluso familias, nos mantenga aislados y solo en nuestro desconsuelo, mientras consolidan la apropiación de territorios enteros. En las montañas, en las montañas, en los valles, en las costas, en las ciudades. Es la destrucción que hemos no solo denunciado, sino enfrentado durante 20 años, y que evoluciona en la mayor parte del país, en una abierta guerra emprendida por corporaciones criminales que actúan en una descarada complicidad con todos los órganos del mal gobierno, con todos los partidos políticos e instituciones. Todos ellos configuran el poder de arriba y son causa de repugnancia para millones de mexicanos de los campos y las ciudades. En medio de esa repugnancia, nos siguen diciendo que votemos, que creamos en el poder de arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro destino. En ese rumbo, solo vemos guerra que crece, y en el horizonte está la muerte y la destrucción de nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida. Esta es la certeza absoluta que esto se pondrá peor, mucho peor para todos, para todas. Nuestra apuesta, reiteramos que solo en la resistencia y la rebeldía, hemos encontrado los caminos posibles donde podamos seguir viviendo. que en ellas están las claves no solo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra nuestra madre tierra, sino para renacernos junto con cada semilla que sembremos, con cada sueño y con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones, en formas autónomas de seguridad y comunicación, de gobiernos propios de protección y defensa de los territorios. Por lo tanto, no hay más camino posible que el que se van dando mero abajo, pues arriba no es nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos. Esas únicas alternativas, nacidas de la lucha de nuestros pueblos, están en las geografías indígenas de todo nuestro México y juntos somos el Congreso Nacional Indígena. Que decimos, que decidimos no esperar el desastre que indudablemente nos traen los sicarios capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un Consejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los siete principios del mandar obedeciendo como nuestra garantía moral. Ninguna reivindicación de nuestros pueblos, ninguna determinación y ejercicio de autonomía, ninguna esperanza hecha realidad, ha respondido a los tiempos y formas electoreras que los poderosos llaman democracia. Por lo que solo pretendemos arrebatarles el destino que nos han quitado y desgraciado, pretendemos desmontar ese poder podrido que está matando a nuestros pueblos y la madre tierra, y las únicas grietas que hemos encontrado y que han ido liberando conciencias y territorios, dando consuelos y esperanza, están en la resistencia y en la rebeldía. Por acuerdo de nuestra Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno, decidimos nombrar como vocera a nuestra compañera María de Jesús Patricio Martínez, del pueblo Nahua, cuyo nombre buscaremos que aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México en el año 2018, que será portadora de la palabra de los pueblos que conformarán el Consejo Indígena de Gobierno, que a su vez, altamente representativo de la geografía indígena de nuestro país. Entonces, pues, no buscamos administrar el poder, queremos desmontarlo desde las grietas que sabemos somos capaces. Nuestro llamado. Confiamos en la dignidad y honestidad de los que luchan, de los maestros, de los estudiantes, de los campesinos, de los obreros, de los jornaleros, y queremos que se profundicen las grietas que cada uno de ellos han ido labrando, desmontando en lo chiquito y en lo grande el poder de arriba. Queremos hacer tantas grietas que ellas sean nuestro gobierno anticapitalista y honesto. Nuestro llamado es a los miles de mexicanos y mexicanas que dejaron de contar a sus muertos y desaparecidos, que con luto y sufrimiento levantaron el puño y con la amenaza a cuestas de terminar su propia vida, se lanzaron sin miedo al tamaño del enemigo y vieron que los caminos sí existen y están ocultos en la corrupción, la represión, el desprecio y la explotación. Nuestro llamado es a quienes creen en sí, a quienes creen en sí mismos, en el compañero que tiene al lado, que creen en su historia y en su futuro. Es a no tener miedo de hacer algo nuevo, pues esa vereda es la única que nos permite certeza en los pasos que demos. Nuestro llamado es a organizarnos en todos los rincones del país, para reunir los elementos necesarios para que el Consejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este país y sí, echarles a perder su fiesta basada en nuestra muerte y hacerla propia, basada en la dignidad, la organización y la construcción de un nuevo país y de un nuevo mundo. Convocamos a todos los sectores de la sociedad a estar atentos a los pasos que vaya acordando y definiendo del Consejo Indígena de Gobierno a través de nuestra vocera a no rendirnos, a no vendernos, a no desviarnos, ni descansar para ir tallando la flecha que portará la ofensiva de todos. De todos los pueblos indígenas y no indígenas, organizados y no organizados para apuntalar al verdadero enemigo. Desde Cides y Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 28 de mayo del 2017, por la reivindicación integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Gracias. Gracias. Bueno, compañeras y compañeras de esta Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno y donde también nombramos a nuestra vocera que va a llevar nuestra palabra, pues con esta declaratoria vamos a declarar clausurados los trabajos de este Congreso, de la Constitución de este Congreso Indígena, de esta Asamblea General y no sin antes decirles que el próximo 12 de octubre tenemos cita aquí el Consejo Indígena de Gobierno, nuestra vocera y todo aquí y en los caracoles zapatistas vamos a estar para la primera reunión de este Consejo Indígena y están invitados todas y todos aquellos que quieran continuar con nosotros este proceso de lucha, esta ofensiva que estamos iniciando hoy con el nombramiento de nuestro Consejo Indígena de Gobierno y de nuestra vocera. Aquí nos vamos a dar cita el próximo 12 de octubre aquí y en los caracoles zapatistas. Y también vamos a invitar a que los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno permanezcan, la comisión provisional del CNI también en este lugar, pedimos a los demás compañeros que ya se clausura este evento porque se va a llevar a cabo una conferencia de prensa. Ahí es donde va a hablar, vamos a dar una conferencia de prensa pero estén presentes los compañeros del Consejo Indígena y la coordinación provisional. Muchas gracias compañeros y compañeras por haber estado aquí, los trabajos fueron importantes para el futuro de México y pues estamos en esta lucha. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Zapata vive y vive! Gracias. Bueno, todos salimos y después pasarán los medios con su acreditación para la conferencia de prensa. Por favor, solo permanezcan los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno y de la coordinación provisional. Lo que pasa es que los vamos a acomodar bien a ustedes para que puedan hacer las preguntas y no desde aquí y que puedan estar acomodados. El Consejo se queda porque nos vamos a pasar de este lado. Ahorita nos vamos a acomodar y también la Comisión Provisional se queda para que ahorita salgan y ya vayan pasando en orden. Gracias. 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 Gracias.